Para respirar es uno de los síntomas asociados con el coronavirus, un signo no fácil de detectar por el paciente ya que se percibe por una falta de aire silenciosa, recomendado por los expertos para medir la saturación de oxígeno. El oxímetro es fácil de utilizar, solo tienes que colocar el deo índice dentro de la prensita, prenderlo y esperar los resultados. En la parte superior se encontrará la oxigenación y en la parte inferior las pulsaciones.